He creado una playlist especializada en embarazos veganos, niños veganos, porque aunque yo soy antinatalista, pienso que solamente el antinatalismo previene el sufrimiento y la muerte y que yo personalmente no llego a entender cómo alguien vegano trae hijos a este matadero, todos somos animales y obligar a nacer también es obligar a morir, por lo tanto a mí no me cuadra que gente que es vegana porque está en contra del sufrimiento traiga hijos a este mundo a sufrir y a morir, o sea, son cosas que a mí no me llegan a entender, aunque bueno, puedo intuir que quizás alguien que haya tenido una buena vida y aún no sepa mucho de la vida y, o bueno, haya tenido quizás, no lo sé, bueno, puedo llegar a entender que haya gente que vea la vida como algo bonito, yo personalmente me parece un horror la vida, pero bueno, y que no haya tenido las malas experiencias que yo he tenido en la vida y diga, pues a mí la vida me parece algo bonito y yo quiero que mis hijos disfruten de la vida, bueno, puedo llegar a entenderlo. Entonces, yo, porque he creado esta playlist, por dos motivos, a pesar de que yo soy antinatalista, no quiero, no voy a tener hijos, a mí me inspira mucho saber que, digo, si un niño puede, yo también puedo. A mí, estos niños, para mí son un referente para mí, porque yo pienso, si un niño puede crecer sano, fuerte, siendo vegano, ¿cómo no voy a poder yo ya siendo adulta? Y luego también, lo he puesto para aquellas personas que piensan, yo alguna vez lo he leído por ahí, que dicen, bueno, un adulto sí puede ser vegano, pero un niño no, porque está en fase de crecimiento y no se le puede hacer eso a un niño, porque el niño necesita comer animales, no sé qué, no sé qué. Entonces, es para enviárselo estos testimonios a toda esa gente ignorante que piensa que un niño tiene que comer animales, tiene que tomar secreciones, mamarías de la vaca, entonces, para que se den cuenta que sí que un niño puede crecer fuerte y sano siendo vegano. Entonces, estos testimonios, también yo, pues quiero enviárselo a aquellas personas que quieren ser padres o mujeres embarazadas, pues que sepan que se puede ser vegano. Y bueno, solo quería comentar que, aunque tengo esta playlist de testimonios de gente que ha tenido embarazos veganos, bueno, embarazos veganos y tal, y hijos veganos sanos, hay muchos más testimonios que, claro, yo no tengo todos los videotestimonios, porque hay gente que que lo que tienen simplemente es una web, pero no tienen el testimonio explicándolo. Por ejemplo, Gloria Carrión, creo que se llama así, de la Gloria Vegana, esta mujer también es vegana hace bastantes años y, pues calculo que, claro, que su embarazo y sus hijos son veganos también. Esta mujer que aparece en varios vídeos de supermercados líderes... Mirad, 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 ¿qué pinta tiene esta tarta? Anunciando recetas veganas. Dios prometo. Esta mujer es vegana hace muchos años y hace poco ha sido madre también. Entonces, si vamos a su Instagram, por ejemplo, a la Gloria Vegana, pues podemos ver un poco qué es lo que come. Pues vemos que come de todo. Ella lo que hace es comer, ¿ves? De todo, muchos colores, mucha variación. Pues así, lógico, que tenga los hijos sanos, fuertes y que haya tenido un embarazo perfectamente vegano. Así es como hay que comer. Porque cuando salen las noticias, vegano su hijo enfermado, mira, eso no son veganos, ¿vale? Eso no son veganos, eso son anoréxicos. Empiezan a hacer cosas raras como frutarianismo o simplemente ignorancia y el problema es que dan mala prensa al veganismo. Porque no comen de todo, no comen legumbres, empiezan a hacer cosas raras de frutarianismo, que el frutarianismo es otra rama de la anorexia, eso no es veganismo. Frutarianismo no es veganismo, es otra rama de la anorexia, ¿vale? Entonces, ¿por qué le llaman veganismo a lo que no es veganismo? En el momento en que tú no estás dándole a tu cuerpo todos los nutrientes que necesitas, te estás maltratando a ti mismo, por lo tanto estás dejando de ser vegano. Frutarianismo no es veganismo porque se está maltratando a sí mismo que esa persona también es un animal y está maltratándose a sí mismo al no darle al cuerpo todos los nutrientes que necesita. Yo no digo que en algún país donde hayan frutas tipo jackfruit o, ¿cómo se llama? Bueno, ahora no me acuerdo. Hay una fruta muy exótica que también quizá pues tiene muchos minerales, muchas proteínas y tal, pero aquí en España la fruta que tenemos no se puede ser frutariano, no se puede porque vas a acabar enfermo. Como esas mujeres que tienen amenorrea, que se les va la menstruación porque hacen cosas raras como frutarianismo. Entonces, esa gente lo que hace es dejar mal, dejar mal al veganismo, ¿ves? Aquí tenemos la foto de ella que ha parido hace poco, el niño perfectamente sano, es su segundo hijo, ya, claro, yo no tengo el videotestimonio de ella, pero yo calculo, no quiero molestarla haciéndole preguntas, pero yo creo que es obvio que es vegana ella, ¿no? Yo voy a dejar en la descripción de la playlist las webs y los enlaces, entonces ella también es un ejemplo a seguir, entonces hay que ver qué es lo que están comiendo estas personas para imitar esta manera de alimentarse, porque obviamente si ella está sana, ha tenido un embarazo sano, pues así es, es obvio, ¿no? Blanco y en botella leche de soja, así es como hay que comer, no hay que empezar a hacer experimentos raros, de mucha, yo qué sé, ¿no? Lo que hace la gente que come muchísima ensalada, muchísima ensalada, no sé qué, y luego pues no tienen suficientes legumbres en la dieta, entonces ella, bueno, ya se ve que está todo delicioso, apetitoso, sin unas recetas que es que se hace la boca agua, así es como hay que comer, obviamente, en una dieta vegana. Luego también otro ejemplo, que aunque no tengo los videotestimonios, es vitaminavegana.com y Joan Boluda, de veganismo.org, y Joseph de la Paz, yo les sigo, me gusta su podcast, hace mucho tiempo que me gusta escucharles, aprendo mucho de ellos, bueno, ambos tienen hijos veganos, Joseph incluso ha escrito un libro que se llama Cómo criar niños veganos en un mundo especista, y Joan tiene tres hijos, concretamente los tres son veganos, pero el último de los tres es el único que es vegano desde la concepción. Entonces, y él lo que explica en su podcast es que justamente el pequeño de los tres, el que es vegano desde la concepción, es el más grande de los tres en relación a edad, es decir, él explica, mis otros hijos a la misma edad a la que está actualmente mi hijo, el pequeño que es vegano desde la concepción, no eran tan grandes como lo es él, o sea, una vez más se demuestra que el veganismo puede ser incluso, los niños pueden crecer incluso más fuertes y más sanos con una dieta vegana, porque las legumbres tienen muchísimas más proteínas, y si se hace todo bien organizado, bien balanceado, tiene incluso más minerales, más nutrientes, entonces él lo explica que el pequeñajo de los tres es el más grande de los tres cuando sus hermanos mayores tenían la edad del pequeñajo, o sea, que sus hermanos mayores cuando tenían la edad del pequeñajo no eran tan altos, el pequeñajo siendo vegano desde la concepción es el más alto de los tres, alcanzó más altitud, lo explica en veganismo el podcast, lo escuché yo decir a Joan, y habla mucho, si seguís el podcast del veganismo, Joan habla mucho de lo que le da de comer a los hijos, pues les da seitan, les da, bueno, da consejos también, de ideas de cómo criar a sus hijos, luego hay muchos grupos en Facebook, pero hay que tener cuidado, no seguir consejos de cualquiera, hay que seguir consejos obviamente de gente que estamos viendo que efectivamente, pues sus hijos están sanos, están fuertes, es esta chica embarazada vegana y entonces ella también se puede aprender mucho de ella, ella sube recetas a su canal, a Dabra, entonces se puede aprender mucho porque ya se ve el niño súper inteligente, habla dos idiomas, tiene muchísima agilidad mental, entonces ella sí es un ejemplo a seguir, entonces obviamente, pues hay que aprender de los que lo están haciendo bien, ella lo está haciendo bien, su hijo está perfectamente sano, ella es vegana desde nacimiento, esta chica, también me subí el vídeo porque no sé, me llamó mucho la atención este testimonio, este hombre también se crió a su hijo vegano, aquí también esta chica enseña bastante cómo criar hijos veganos, esta familia también tiene hijos veganos, ha tenido embarazo vegano, perfectamente sano ha salido el niño, ella se llama en Facebook, se puede encontrar, Mama Eco, bueno, luego hay testimonios, aunque no es de niños veganos, pero nutricionistas que explican cómo hay que alimentar correctamente a un niño vegano, esta familia también, sus hijas son veganas, están perfectamente sanas, ellos también tienen hijos veganos, esta mujer hace 10 años que es vegana, ella y su marido, la de Backdood de Garden, y ella explica, bueno, el niño ha nacido perfectamente bien, y ella explica también cómo alimentarse correctamente, explica qué es lo que comen un día, entonces hay que coger ideas de estas personas, hay que aprender, hay que aprender de estas personas, no empezar a hacer el loco, hacer las cosas de cualquier manera, aunque yo mi opinión es que hay que escuchar al cuerpo y ya está, simplemente, yo la verdad llevo una dieta vegana intuitiva, no sigo dietas de nada, yo es lo que me apetece, obviamente descartando carne, pescado, huevos y lácteos por lo demás, como lo que me apetece, cuándo me apetece y la cantidad que me apetece, porque yo escucho a mi cuerpo, yo sé que nunca va a haber mejor dietista que mi propio cuerpo, y también lo que la economía me permita, porque a mí me puede apetecer cosas que ese día o que ese mes, bueno, me lo puedo permitir, bueno, pues con lo que tengo, me intento apañar como puedo, pero bueno, de lo que se trata es de que coger ideas de esas personas, que ella también tiene Instagram, donde sube platos de lo que come, tiene una web, donde pone recetas saludables, entonces, hombre, pues hay que aprender de esas personas. ¿Quién más? ¿Quién más? Ah, sí, este es muy importante ver este vídeo de esta chica, Cristina Santiago, nutricionista, yo a ella la conocí porque Miguel Camarena la recomendó, entonces la busqué en YouTube y me llamó mucho la atención concretamente este vídeo, o sea, es muy fuerte que esta mujer fue para ir a un hospital público y casi la matan de hambre porque los hospitales...